Me encanta hacerlo en Mercadona, pero con las restricciones no es posible, así que vamos a ir. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a ver cómo sería mi compra fit semanal. Como vais a ver, hay una única cosa que no compré porque ya la tenía en casa, suelo comprar en paquetes grandes todo lo que pueda para que me dure y ahorrar un poco, ya que no es nada barato comer de la manera en que comemos. Y eso que ahora vamos a empezar la etapa de definición. A mí por lo general me encanta comprar en Mercadona, pero por el tema de las limitaciones, etc, 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 pues por las restricciones no puedo ir a un Mercadona. De modo que he hecho la compra en el sitio que tenemos más cercano, en el sitio que hay más cosas dentro del pueblo en el que estoy, que es en Eroski. El resto de los alimentos que incluyo en mi dieta y que no son de la compra, siempre son de Procis, que hay un montón de cosas como pueden ser claras de huevo, que no las tengo aquí porque tengo que volver a hacer un pedido, como es avena, copos de avena, crema de arroz, mantequilla de cacahuete y muchísimas otras cosas más que pillo allí. Así que vamos al lío que os enseño todo lo que hay. Bien, bueno, vamos a pasar a ver lo que sería la compra. Y como podéis ver, lo he ordenado por bloques. Tenemos a la izquierda los carbohidratos por el centro de las proteínas, las fuentes de grasa, bebidas, un poco fruta, lo que sería legumbre, tomate y las verduras. Empezamos por las verduras, que es la cosa más cortita. Me gustan muy pocas verduras y siempre suelo tirar de pimiento rojo, cebolla y zanahoria, pero eso tenía en casa. Pimiento rojo me encanta, lo hago siempre a la plancha. Y cebolla... Genial, no pasa nada porque esto luego se lava. Así que bueno, seguimos las cosas del directo. Cebolla, me gusta muchísimo la cebolla dulce y he cogido dos paquetes. Luego tenemos en la parte de legumbres lentejas, que es una opción muy buena, muy rápida, te ahorras cocinar y como tiene ingredientes que son solo lentejas y muy buenos macros, pues esto va incluido directo a la dieta. Y por la parte de tomate, pillo siempre tomate sin azúcares. Me gusta muchísimo el del Mercadona, pero como aquí no hay Mercadona, pues marca Orlando, que también es muy buena. Luego tenemos la parte de fruta, que kiwi, meto siempre, pero ya teníamos en casa un montón, y pillé piña, que a veces cojo natural y a veces cojo de esta enlada, que en su jugo simplemente pues lo lavo y ya estaría. Por la parte de bebida, había una lata de Coca-Cola cero, pero ya la habría abierto por el camino una de estas de litro, porque siempre formato grande ande o no ande para ahorrar. A mí me gusta mucho la Fanta cero y aunque casi no consumo cosas con edulcorante, pues sí que alguna vez a la semana me lo permito. Esto es un Monster que hace como siglos que no utilizo uno, pero para cuando terminemos la descarga de cafeína me va a sentar de maravilla. Más cositas que tenemos por aquí de líquidos, pues zumo de naranja 100% exprimido. Esto es una cosa muy importante de la que os quería hablar. Los zumos están muy de moda y por lo general llevan muchísima caca. Entonces siempre tenemos que mirar en los ingredientes que sea realmente zumo de naranja y que no lleve un montón de azúcares añadidos, sino que el azúcar que tenga sea realmente solo el procedente de la fruta y que no lleve dos millones de porquerías. Otras cosas que tenemos de bebida son dos tipos de leche. Tomo leche por un lado sin lactosa y leche de almendra cero, que me encanta para hacer gastas, cualquier tipo de postre o para acompañar simplemente un vaso de leche calentito por las noches, pues está muy bueno. Y leche sin lactosa para tener una mejor digestión, porque cuando... o sea, no soy intolerante a la lactosa, no tengo ningún problema, pero esta me sienta mucho mejor. Y en época de volumen, pues siempre meto leche entera. Me gusta mucho más, más anabólica, señores, pero ahora mismo pues me viene bastante mejor para la dieta porque estamos en definición. Pasamos a la parte de los carbohidratos y esto es lo que os comentaba que ya tenía en casa. Son bizcotes integrales de trigo en formato gigantesco que es un recurso muy bueno, muy útil, que ayuda bastante con el tema de fibra y ayuda a ir al baño. Pero ya lo tenía y siempre lo pillo en formato gigantesco. Por otro lado tenemos un saco de patatas que es una opción de comida, cena muy buena, sobre todo en definición porque es muy saciante y solo tiene 20 gramos de carbohidratos por cada 100, de modo que te permite comer más cantidades. Otra parte de carbohidratos bastante importante en mi dieta y una fuente muy buena de fibra son los wetabix, que lo suelo hacer pues con la leche desnatada, con leche de almendra o incluso a veces lo mezclo con queso batido y me encantan. Y con un poco de canela o más bien canela con wetabix, van brutales. Por otro lado tenemos el pan que ya os lo enseñé en un vídeo anterior en el que os enseñaba un día en mi dieta y es el mismo pan solo que lo han cambiado de formato al traerlo aquí al Eroski y yo siempre pillo este que es de masa madre y lleva linaza, avena, trigo espelta y me encantan por los macros que tiene. Que lleva como podéis ver 38 gramos de karo por cada 100 de modo que también pues ayuda a lo que sería su haciedad. Puedes comer más cantidad. Y además tiene unos ingredientes maravillosos. Más cosas de carbohidratos. Siempre cojo pasta integral, por lo mismo, por el tema de la fibra y del baño que es una cosa que a mí me cuesta bastante, seamos sinceros. Y pues son maravillosos y te sale más barato cogerte los del Eroski que cogerte los de marca Gallo. También utilizo pasta de Procis pero ya me la terminé y también pillo integral que además hay de muchísimos tipos. Y cogimos esta para probar. La verdad es que no la he utilizado nunca pero está muy bien también de macros y podemos hacer una cosa interesante. Pasamos a lo que serían fuentes de grasas. Tenemos por un lado nueces como fruto seco. Me encantan los anacardos pero el verano pasado pillé alergia a los anacardos de modo que no humor anacardos porque se me cerraba la tráquea un poquitín. Chocolate negro al 85% mientras más alto el porcentaje mejor pero siempre yo recomendaría no sé, a partir de un 75-80 con un 80 va bien. Pero si lo hay de más, mejor. Eso sí, mientras más chocolate negro pues más amargo. Y luego parte proteína, parte grasa quesos. Me gusta muchísimo el queso mozzarella y lo uso como ya habréis visto en el vídeo normalmente con la pasta siempre por añadir un poco o sea, no hay elementos prohibidos aunque sea en definición por meterle 20 gramos no te pasa nada. Y este queso que lo he descubierto aquí en Galicia que es maravilloso el queso larsa que lo hay normal y ligero y yo he pillado la opción ligera bueno, ahora en definición me cuadra mejor. Y por último de así grasas mezcla proteína jamón me encanta desayunar pan con jamón y mantequilla que también la tengo por aquí se me ha olvidado de grasas también sería esta y siempre cojo la mantequilla más ligera y jamón que aquí como veis hay un montón de paquetes porque cuando lo desayuno de 50 gramos no bajo o sea, normalmente mi cantidad de jamón es de 50 gramos y otra opción para probar que he cogido es este jamón cocido que como veis es el 90% carne o sea, una vez que cojáis embutido etcétera etcétera yo os recomiendo que mientras más porcentaje tenga mejor yo no cogería menos de un 90 si hay 92, 95 mucho mejor pero esta era la mejor opción que había en Eroski cuando fui a la compra y ya pasamos a proteína más limpia entre comillas tenemos lo que serían los quesos batidos el queso batido fresco normal que es muy buena opción siempre con cualquier cosa con cereales con wetabix etcétera el queso quark que lleva este queso fresco batido con yogur natural y tiene los mismos macro también es 0% materia grasa y este no lo he cogido en concreto nunca y lo quería probar y otra opción muy buena de también quesos más quesos es el queso de Burgos del 0% de marca Eroski como veréis siempre cojo por lo general marca blanca porque son más económicos y no significa que por ser de marca sea mejor parte de proteína de comer en comida atún suelo coger cuando no es el del Mercadona cojo siempre el atún calvo porque nos gusta más el sabor y pillo siempre al natural porque si quiero añadir aceite pues ya lo añado yo y ya está y pollo que suelo pillar más pero me gusta más ir cogiéndolo poco a poco para que no se ponga mal una nevera que está la opción de congelarla sí está la opción pero prefiero ir comprando poquito a poco y otra parte muy importante de mi alimentación diaria es esta parte que no es comprar Eroski sino de Procis por un lado tenemos la proteína en polvo isolada y la caseína que me encanta para pre-entreno y para pre-cama lo que os comentaba de la crema de arroz que sale muchísimo más barata que pillar la de Aero Baby que he pillado siempre avena mi favorita es de sabor palomita y también la de mantequilla de cacahuete copos de avena estos son orgánicos son muy finos y me encantan granola proteín granola de miel y de chocolate la de chocolate me gusta muchísimo más como veréis queda muy poca tengo que reponer como fuente de grasas tengo la mantequilla de cacahuete la orgánica que me encanta es un vicio muy fuerte y la de crema de cacahuete de caramelo que la pillé esta vez para probarla y me ha encantado una fuente muy socorrida de proteína son las barritas proteicas estas son las que más me gustan a mí de Procis son también las más limpias y me gusta pillar siempre de chocolate esta en concreto es chocolate Hassel Nude y otra fuente de proteína que incluyo en la dieta y que ahora pillo en Procis desde que sacaron en vez de comprarlo en el súper pues es salmón son filetes de salmón que van congelados los tenía en el congelador y también pues me encantan a veces pillo en el súper salmón ahumado pero lo hago muy poco porque suele ser muy caro y como topping utilizo aparte del tomate que os enseñan de sin azúcar pues salsas cero esta me vuelve loca que es de queso azul y esta es una salsa dulce que es sirope de arce y está buenísimo con las gallas con las tortitas y sobre todo con el queso batido me encanta con el queso batido y con el requesón cuando había pero no suelo pillarlo en el Eroski deseando pillar requesón como habéis podido ver es una compra bastante completa pero aún así siguen faltando bastantes cosas porque las pille en otro sitio como por ejemplo es el caso de los huevos que cogemos siempre huevos camperos los compramos aparte no en el súper como las claras que suelo pillar en Procis pero ahora no había y las habría comprado en la compra semanal de este vídeo pero no quedaba ninguna en el Eroski o sea no había ninguna ahora mismo estoy sin claras de huevo en casa hasta que haga un nuevo pedido o como cosas que ya tenía tipo pan tostado tipo el salmón este que tenía ya de Procis congelado en el congelador si no compraría salmón normal en la pescadería o salmón ahumado etcétera como el pollo que voy comprando poco a poco cuando se gasta o por ejemplo el peso batido que si me quedo sin y me apetece meterlo más en alguna merienda pues volvería a comprar o cosas como el atún que si alguna semana pues meto un poco más o me apetece meter menos proteína en polvo y utilizo más proteína de este tipo de fuentes pues tendría que comprar algo más con lo cual si la lista de la compra de ayer fueron 65 euros está incompleta y normalmente la compra semanal se pondría en una media de entre unos 90 95 y eso teniendo en cuenta que muchas cosas como la harina de avena los copos las salsas la mantequilla de cacahuete etcétera las pillo en proces y eso no lo estoy metiendo en el dinero de lo que sería compra semanal de alimentos normales sino volvería a subir y esto solo es en etapas de definición es decir ahora estoy comiendo bastante menos cuando me meto en etapas de volumen que utilizo más fuentes de ternera que ahora no he metido en la compra semanal como pepito porque ahora mismo no estoy utilizando pero me gusta mucho incluirla como fuente de proteína con mezcla de grasas evidentemente esa lista es bastante más cara va aumentando poco a poco y al meter más comida más pasta más hidrato más grasa etcétera sobre todo la grasa los frutos secos son caros de narices pues eso va aumentando de modo que por lo general de 350 euros al mes no baja la compra normalmente son 400 400 y pico y en épocas de volumen he llegado incluso hasta 550 incluso un poco más y ya si metes el dinero de lo que sería comida libre ya hasta luego con Mari Carmen que se te dispara bastante con lo cual bueno pues no es barato comer pero creo que eso cualquier persona que viva de forma independiente o que se vaya a independizar lo verá os voy a explicar lo que es la sal de frutas que me habéis preguntado mucho la sal de fruta es un producto sódico en polvo que no es muy distinto al bicarbonato su función es antiácida y se utiliza de forma general para tratar el ácido estomacal para tratar las malas digestiones generar una mejor absorción de nutrientes etc y yo para que la utilizo pues yo utilizo la sal de frutas en el intraentreno la utilizo junto con BCA aminoácidos ramificados glutamina creatina y un poquitín de sal sal normal del himalaya que vale muy cara y te deja todos los bolsillos sal normal y corriente de la cocina bien lo hago igual también como función antiácida y esto ¿por qué lo hago? pues porque cuando entrenamos de forma intensa estamos gastando evidentemente aminoácidos de cadena ramificada estamos generando lactato y liberando lactato se acidifica nuestro pH sanguíneo y también se acidifica el pH del estómago de hecho puede que os haya pasado o que conozcáis a alguien que le haya pasado que os haya dicho que entrenando piernas te dan muchísimas ganas de potar en un momento concreto suele ser en piernas porque suelen ser los entrenamientos más duros y más intensos y esto pues se puede deber eso a un poco ese ácido del estómago y con la sal de frutas ayuda igual que la glutamina entonces a mí me da muy bien utilizarlo y lo que utilizo son 5 gramos intraentreno no más no es necesario más por supuesto no se debe abusar de la sal de frutas si tienes malas digestiones y si tienes malas digestiones y mucho ácido lo que tienes que ir al médico por si tienes cualquier tipo de problema de gastritis de úlcera etc pero intraentrenamiento va muy bien para tener mejores sensaciones nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado si tenéis cualquier tipo de duda dejádmela siempre en comentarios que estoy súper feliz de todo el feedback os agradezco muchísimo todo el apoyo que me deis si me dais like si os suscribís si me compartís el vídeo y si me comentáis que me motiva muchísimo a seguir creando contenido editando lo que creo que estoy mejorando en edición no sé decidme vosotros aunque este vídeo tenga un poquito menos porque sea más simple pero que no me enrollo más y un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!